Aquí tenéis lo que digo del perrito. Ese perrito se lo trajo mi padre a Tuchito y desde entonces lo tiene como su bebé. Siempre está currucado durmiendo con él en la cama, es que se lo coloca así, es alucinante, para dormir pegadito a él. Y cuando va a beber agua se lo lleva y lo pone al lado del cubo. Parece que lo quiera poner también a beber agua. Qué bien que estás, ¿eh, Turco, con tu perrito? Es tu bebé, ¿eh? Muy bien, buen chico, muy bien, cariño.